...de desintoxicación en la que está tan vigilado. Es una historia que le pasó de verdad a Cucor con Barrymore, que fue ofrecerle un papel a un sitio igual que ese, y quien le contó la escena de lo que le había pasado a Selznick y a Willman, les gustó mucho, lo incorporaron, y luego está tal cual, esa escena está exacta en la versión de Cucor. Y claro, lo que se nota mucho es que todo esto es real y que te lo están contando como algo que no es en realidad una ficción, sino que es una especie de versión compuesta, sintetizada, de muchas historias tristes que hay en Hollywood, junto al esplendor, la gloria, la fascinación, los sueños y demás. Un poco los sueños y los despertares. Sí, yo creo que sea más... Una de las grandes alegrías de Willman fue que precisamente esta película se estrena en el teatro chino. Es curioso, el cine dentro del cine de los lugares míticos y vuelve a estrenar en el Radio City en Nueva York y en el chino de Grauman. Pero es curioso, esta película que está rodada al final en el teatro chino, que sale varias veces ese trozo del Hollywood Boulevard, que se estrene allí y que se pongan los carteles, ¿no? Y diciendo, Freddy Smart, una producción... De Miguel Estre. Claro, es que es curioso, ¿no? Que esté rodada allí. Perdona, ¿qué es lo que decías? Sí, yo creo que siguiendo lo que decía Miguel Marías, sería muy curioso rastrear la historia de tantas y tantas estrellas del cine de Hollywood a las que seguimos el rastro durante 5, 6, 7 años y de pronto desaparecen, ¿no? ¿Qué fue de Debra Paget, que fue de Jim Crane, que fue de Jim Tierney, de Colin Gray, etcétera, etcétera? De tantas y tantas actrices y actores que durante un momento tuvieron su lugar en el sol y de pronto desaparecen de las filmografías. Algunas se casan o se dedican a otra cosa, algunas se dedican al teatro, a la televisión, pero seguro que hay cientos y cientos de historias dramáticas detrás del aparato de fascinación de Hollywood. A mí hay una cosa que antes sugería Juan Cobos que me parece muy interesante y es que en el arranque de la película se establece, la abuela establece un paralelismo entre la conquista del oeste y la conquista de Hollywood, ¿no? Y claro, es lógico porque estamos en el Hollywood todavía de los primeros años, es decir, todavía acaba de aparecer el sonoro, acaba de aparecer el color, hay una distancia muy pequeña, ¿no? Decimos, bueno, es el año 37, pero hace 10 años que hay diálogos y hace dos años que existe el color. Es decir, todavía es un Hollywood de pioneros, de gente que está inventando el cine, ¿no? Y está muy bien eso que dice la abuela, siempre hay un lugar para conquistar, ¿no? Y cómo le explica a Janet Geinor lo que ella hizo cuando tuvo problemas en la conquista del oeste y lo que ella tendría que hacer en el caso de verse en situaciones parecidas. Y le dice además esa frase muy terrible, muy premonitoria, que es que cada sueño que consigas hacer realidad lo pagarás con el corazón, que luego se lo repiten en Hollywood y ella dice, eso ya me lo han dicho, ¿no? Efectivamente, como Esther Blodgett paga su gloria, su éxito como estrella, es con el corazón, es con la destrucción de su matrimonio, con la destrucción de su marido, con la muerte de su marido. Todo eso que está planteado ya en el arranque de la película me parece que es muy fuerte y muy poderoso como presentación de una historia. Yo creo que el guión de esta película lo haya escrito Dorothy Parker, yo lo imagino quien lo haya escrito, es espléndido, es un guión muy conciso que va muy a la esencia de las cosas. Y luego también Wellman lo rueda con una capacidad para la elipsis y para ir haciendo avanzar la historia que es muy meritoria, ¿no? Creo que esa forma en que él tiene de ir contando cómo ella va ascendiendo peldaños en el mundo de Hollywood es estupendo. Y la descripción, por ejemplo, del departamento de maquillaje, de yo qué sé... Son las primeras veces que se veían esas cosas. Sí, el guión, la claqueta, no sé qué, todas esas cosas que están presentadas en la primera parte de la película, los desgloses, todo eso está muy bien. Bueno, tiene la escena, por ejemplo, que es muy significativa, que en la versión de Cuco ahora además le cambian el nombre, pero se entera ella cuando va a cobrar. Y aquí está la escena en cómo inventan sobre la marcha el nombre que le van a poner. Y eso yo creo que es muy significativo porque todos los actores tenían cambiado el nombre. Una cosa cuando luego miras en los diccionarios, en realidad prácticamente no hay ninguno que conservara su nombre. Pero hay una cosa muy bonita y es que en un momento determinado de la película creo que es cuando se van a casar, cuando se casan, que descubres que tampoco Norman Maine se llama Norman Maine, es decir, que también es un seudónimo Norman Maine. Es una cosa así, muy rara y más bien fea. Pero eso tiene una ventaja grande y es que entonces todos los nombres nos los podíamos aprender. Ahora, como cada uno llega con su nombre auténtico, empiezan a salir C-H-T-K-Z en cada nombre que aparece y no hay manera de aprender eso y la gente empezaba quedando Harrison Ford, porque eso es fácil. Sí, pero una chica se puede llamar Gwyneth Paltrow, que es complicadísimo, o Sigourney Weber, que es complicado. Lo que yo quería dar más la atención, que es muy bonito creo, es cómo Wellman respeta una cosa que aparentemente es una trivialidad, pero lo hace muy bien. Al principio, Esther, en su cabaña, en aquel sitio que vive, no es una mujer atractiva. Es una mujer que tiene un cierto encanto muy mínimo, muy de la calle, muy nada. A medida que la película avanza, para cuando triunfa como estrella, el director ha ido consiguiendo que cada vez esté más resplandeciente y más hermosa ella. Eso no lo explica, no ha hecho detención, pero lo ha ido dando en cada secuencia que va pasando. Yo ahí debo decir que es que a mí Janet Gaynor, que me parece buena actriz, como ya había demostrado muchas veces, Convorano es la actriz de amanecer. Convorano es la actriz de amanecer. Y de mucho hermoso. Pero a mí la verdad es que Janet Gaynor no me atrae nada. Y eso para mí es un... No, es demasiado redondita de cara. Julie Garland tampoco era una belleza, evidentemente, tenía más fuerza. Y no sé, quizá con una actriz con un poco más... No, pero María Vargas, que la transforme en Abba Garner y que la hagan en la ronda descalza. Es que lo que es difícil es imaginar cómo sería María Vargas antes de ser estrella, porque cómo sería Abba Garner cuando era una chica, ¿no? Pero yo creo que es parte de la historia de la película el que sea como es, porque es muy la chica media americana, en cierto sentido, mona, pero que no es demasiado guapa, un poco blandita, un poco gursilina, y todas esas historias, y muy como de pueblo. Entonces, hay ese proceso, que además hay un cambio de punto de vista entre la versión de Willman y la de Cucos, cómo le acrean una personalidad, le introducen el glamour, y cada vez es más atractiva y es más rutilante dentro de una versión como un poco convencional. En la película de Cucos hay la versión contraria, es decir, además de facilitarle el acceso, el personaje Norman Maine es de verdad su pigmalión, que es un tema muy cucoriano. Y entonces resulta que todo lo que hace en el departamento de maquillaje, que es convencionalizarla y corregirle los defectos que obviamente tenía la cara de Judy Garland, él va y destroza todo ese maquillaje y la vuelve a ser como es ella. Y ese es un cambio, yo creo, muy distinto. Hay en Cucos una actitud crítica con respecto a esa especie de creación artificial que en Willman en el año 37 por lo menos no la había. O sea, es una pigma como muy de la fábrica de sueños. Y ese punto de vista es uno de los que hay una divergencia mayor en las dos versiones, que tienen un núcleo del guión que es prácticamente exacto y que además están la mayor parte de los diálogos conservados tal cual, y los bloques de escena luego están enfocados de manera diferente, pero que son realmente muy parecidas. Yo creo que pocas veces ha habido eso de unas dos versiones hechas con tanto tiempo de distancia, tan parecidas en cuanto al guión, y tan buenas las dos siendo distintas. A mí, como antes vi la de Cucos, claro, como nos ha pasado yo creo que a todos, antes de la de Willman, lo que me sorprendió más de la de Willman es que era tan buena como la de Cucos, cosa que nada me lo había hecho presumir porque la verdad es que la fama de la de Cucos ha sepultado un tanto a la de Willman. Y yo creo que la de Willman tiene cosas en las que es mejor que la de Cucos, lo mismo que la de Cucos me parece en el fondo una película quizá más emocionante. Yo creo que fundamentalmente es que el personaje de Frédéric Match, y yo creo que es por culpa de Frédéric Match, que era un buen actor, pero que yo creo que tenía muy poco carisma, no era muy simpático, te importa muchísimo menos y es mucho menos brillante y mucho menos gracioso, incluso cuando está borracho, que el de James Mason, que además es un personaje muchísimo más trágico. Tiene más fuerza. Y hay un elemento también, por lo que sabes de la biografía de Judy Garland, que hace que también su personaje sea muchísimo más trágico. Entonces es una película que es mucho más dramática en el fondo que esta, que esta es una película como mucho más escueta y en cierto sentido, si quieres, no es que sea fría, pero es como más implacable en su forma de narrar la historia. Pero que es muy interesante jugar con las dos, y como es muy interesante también volver a ver, que yo también lo he hecho Hollywood al desnudo, What Price Hollywood, la película, que no es la misma historia, pero tiene también muchos puntos en común, la versión de Cucor del año 32. Y yo creo que son de las primeras películas que hablan sobre Hollywood desde dentro. Así que, por lo menos aquí�os en los que se me ha explicado. ¡Gracias!